Bienvenidos a Dunning the World Hoy os traigo nada más y nada menos que Wolverine de X-Force Estaréis preguntando quién es Wolverine Bueno, Wolverine ya lo conoce todo el mundo Pero si queréis os doy un pequeño resumen Wolverine, conocido como Logan Entró en el proyecto Arma X Él es una especie de mutante Aunque dicen que es otro tipo de especie parecida Pero que no es mutante Pero que tiene la capacidad de regenerarse Él tenía garras de hueso Luego entró en el proyecto Arma X Le pusieron, sometieron a un experimento súper brutal En el cual le pusieron las garras de adamantium También dientes de sable Que también iba a entrar en el proyecto Arma X Pero lo descartaron porque dijeron que su regeneración No era lo suficientemente fuerte para sobrevivir al proceso Se unió a los X-Men, es lo más conocido Es uno de los miembros más importantes de los X-Men Luego el proyecto Arma X Extrajo ADN y creó a X-23 Luego tuvo también una pareja japonesa Y tuvo a un hijo llamado Dakin Y participó en muchos eventos Por ejemplo en Días del Futuro Pasado Apocalipsis Bueno sí, otro futuro alterno Que cambió después de Futuro del día pasado En serio, nunca se le dan bien Cambiar bien las líneas temporales Bueno, y no olvidemos también La saga del Fénix Oscuro Que fue una caca en la primera versión Como en la siguiente También Lo de X-Force fue nombrado en Deadpool 2 Pero Ryan Ray no tiene un sentido del humor increíble Hizo una parodia más bien Bueno, dicho esto Comenzamos con el arma y estilo de Wolverine El arma y estilo de Wolverine que he escogido es Stalin Sé lo que me vais a decir Pero tío, ¿por qué no le has puesto Voldo? Podéis ponerle Voldo Lo que pasa es que Tiene más similitud en combate El estilo de Stalin que el de Voldo Por eso lo he puesto así Le he puesto salvaje Porque me recuerda un poco a las garras de Adamantium Principalmente Efecto de Komi y normal Cuerpo Metamorfoseador ¿Por qué? Fácil Porque necesitaba hacer un efecto Que fuera brillante De la capucha Y por eso he usado Metamorfoseador He puesto algo alto y formido Aquí con algunas modificaciones Rostro de hombre 4 Y voz salvaje de mediana edad Equipo Entre el equipo Mallas de goma Pantalones de estratega Cinturón de cuero Langao Jualín Espaldares de acero Botas altas de ingeniero Orejas de conejo Bigote de jihachi Y bigote de jihachi Os estaréis preguntando Para qué he usado los tres accesorios El primero es fácil de reconocer Es para hacer la antena De la máscara de wolverine Como podéis ver aquí Esto es para la oreja de conejo Y los bigotes de jihachi Lo he hecho nada más y nada menos Que para hacer las famosas patillas Sí, sí señor He usado estos dos accesorios Para formar las patillas a wolverine En vez de ponerle las garras de adamatium Porque me pareció más importante Ponerle las patillas Sí Pero sí Le he logrado bastante Muy bien Ponerle las patillas a wolverine Es posible que no revise Y este es el segundo Como podéis ver Uno lo he puesto Superpuesto al otro Para así darle Un cierto efecto de relieve A las patillas de wolverine Bueno Pasamos al color El color obviamente Es una especie de gris plateado Con negro Ya que es el uniforme Que lleva wolverine En X-Force 1204 Y los ojos 1618 También le he puesto La pintura facial 42 Negro Y esto Es predeterminado No tiene ninguna dificultad Bien Pasamos a la gama de colores Como ya he comentado Es negro Aquí Le he puesto El básico 4 Con 1704 Y negro Esto para la parte de los pantalones Me refiero Es que estoy en la parte de los pantalones Y aquí 1704 Es que aquí hay que jugar un poco con las tonalidades Luego para la parte del cinturón Le he puesto el básico 3 Le he puesto 1704 Y el negro Luego la hebilla 1704 No tiene pérdida Los guantes De color negro También quería ponerle En los guantes Una especie de marcas Que lleva en la palma Bueno en la palma no En la parte superior de la mano Que es donde estaban las garras Pero como lleva la otra arma No se le veían Así que lo he descartado Pero es que me he usado muchas pegatinas Y no me ha quedado despacio Los guantes Totalmente negros Eso que veis ahí Es que es una pegatina La hombrera También de color negro Las botas También de color negro Las antenas Bueno orejas de conejo Para formar Los cuernos que lleva Wolverine en la máscara De color negro también Y las patillas Son 0.5.4 Y 0.5.4 Bien Pasamos A las pegatinas Como he dicho Para formar La cara De la máscara De Wolverine Tened en cuenta Que la máscara De Wolverine Es de un color Pero tapa Parte de los ojos Y la nariz Y una línea En la nariz Para hacer este efecto Se requiere Hacer esto Primero Diseño 54 Negro y negro En la cabeza Con esta Descripción Este es uno Luego El diseño 110 También de color negro Con este parámetro Luego El diseño 54 También en negro Con esto Y luego Aquí Este pentágono Es para hacer La parte De la boca Y es con 28 34 Bien Eso por una parte Ahora pasamos al pecho En el pecho Obviamente Tiene esta forma Que es lo que hay que hacer Muy sencillo Ponemos el diseño 4 El diseño 4 Ocupa Toda esta parte Y tapa Cierta parte De la zona frontal 1204 1204 Y luego aquí En el cinturón Le he puesto Este símbolo El símbolo 110 Negro Negro Y rojo Para formar La famosa X De Bueno De X-Men O de X-Force Tened en cuenta Que este Sistema O viene también bien Por si queréis Por ejemplo Haceros El traje clásico Amarillo azul O el marrón naranja De Wolverine Es que a mí me gusta más El uniforme de X-Force Pero vosotros podéis Hacer también otro Solo lo digo Como dato de Dato de interés Bien Y ya aquí Obviamente Esto lo he puesto Con el diseño 3 Le he puesto 27 3 4 En el brazo izquierdo Y en el brazo izquierdo Tened en cuenta Que esto Cuando lo ponéis Se pone en ambos sitios Así que no tiene problema Lo que pasa es que he puesto 2 Porque era para tapar En una línea Que había Y que no me gustaba Como quedaba Bueno Pasamos a las armas Las armas Obviamente Blanco Blanco Negro Y rojo Bien Y bueno Así se crea Nada más Y nada menos Que Wolverine De X-Force Y ahora Un pequeño versus Preparado Redes Logan no quiero morir Tranquilo Será rápido De X-Force Y fin del combate Tienes que entrenar más Chaval Bueno Y hasta aquí el versus Bueno Y hasta aquí Este pequeño versus En la que Lobezno Se ha enfrentado O Wolverine Se ha enfrentado A Spiderman En un pequeño Entrenamiento Dándole un pequeño Entrenamiento Amistoso No ha sido uno De los que Sea fuerte Fuerte Era para que Spiderman Se adaptase A combatir En otros lugares Lo que quiero decir Con este pequeño Combate Es que Spiderman No Podría derrotar A Wolverine En ciertos lugares Por ejemplo Si fuera En Nueva York Tendría muchas posibilidades Ya que está En su terreno Puede columpiarse Puede utilizar Las telarañas Y puede utilizar La gravedad Y su sentido Arácnido En el desierto Tiene diversas dificultades Debido a que Es un terreno Llano No tiene donde Columpiarse Hace calor Y no tiene Tanta resistencia Wolverine En cambio Si que tiene Mucha más resistencia Y se regenera Bueno En pocas palabras No tendría muchas posibilidades Contra Wolverine En un desierto Y bueno Hasta aquí Llega Como crear A Wolverine De X-Force Si queréis que crea Alguna cosilla Ponedmelo en la lista De comentarios Y yo también Crearé cosas Cuando tenga Tiempo libre Y bueno Esto ha sido todo Si os ha gustado el vídeo Dadle un buen pedazo de like Y suscribíos A Dan in the World Hasta pronto